De acuerdo con la población, más de 50 motocicletas han sido robadas en diversos sitios de esta ciudad. El más reciente robo fue en el parqueo del Centro Educativo José Martí. Al entrar al parqueo, iniciando el parqueo, estábamos en el plantero en ese momento, con todo el personal, incluyendo el maestro propietario de la motocicleta. No tenemos explicación de cómo pasó. Más de 12 motocicletas han sido robadas en este parqueo en lo que va de año. Aquí en el palacio se han llevado más de 18 motores, los delincuentes. No, que les hemos llamado a las autoridades grandes aquí, que pongan cámara aquí, para uno a ver si atrapa a estos ladrones. Nosotros condenamos ese tipo de acción, de que se estén prestando a robarle los motores a personas que producen en el día a día el pan de sus hijos. Es preocupante y alarmante la gran cantidad de motores y pasolas que en este año sobrepasan a los 50. Montecristi, Beli Molina, Noticias S&N.